La nota El saxofón Este es el barrio de San Roque, ubicado sobre las faldas del Pichincha, en pleno centro del Quito colonial. Aquí es la casa donde vive Teo Angulo con su familia. Cristina, su mamá, Marta, su abuelita, Víctor Hugo, su abuelo pintor y Miguel, su papá. Y él es Teo, un niño de ocho años de edad que estudia el saxofón y su música preferida es el jazz. Yo soy Teo Angulo y toca el saxofón. El saxofón El saxofón, un saxo, es un instrumento musical de viento normalmente de metal. El cuerpo del saxofón está compuesto por un tubo que se ensanche en el extremo formando una campana. Existen campanas en iglesias, en cocinas, en la naturaleza y hasta en las bastas de los jeans que pusieron de moda los hippies de los años sesentas. Por la campana del saxofón sale el sonido. La boquilla es una pieza muy importante. Dentro de ella se encuentra una tira de madera que vibra cuando el músico sopla desde la boquilla. A esta tira de madera se la conoce como caña. Las cañas pueden ser de metal y hasta de plástico, pero las más apetecidas son hechas a partir de la madera del bambú. En el tubo del saxofón están ubicadas las llaves. Una llave también es un instrumento que sirve para abrir una puerta, sacar una muela, aflojar una tuerca. Pero en el caso del saxofón las llaves sirven para tapar y abrir unos agujeros que al presionarlas con los dedos y con la ayuda del viento producen las notas musicales. El nombre del saxofón nace de la unión entre el apellido de su inventor, Adolf Sax, y el sufijo, fono, que significa sonido. Por lo tanto, la palabra saxofón quiere decir sonido de sax. Uno de los mejores saxofonistas de la historia fue Charlie Parker. La historia nos cuenta hechos que marcaron el rumbo de la humanidad en algún momento determinado. La humanidad es el conjunto de seres humanos que vivan en el planeta. Y alguien con humanidad es alguien que trata con amor y respeto a los demás. Con los demás, tus amigos y tu familia puedes empezar a tocar. Teo es un niño que desde muy chiquito comenzó a interesarse por la vida. La música, sus juguetes preferidos, una flauta dulce y un saxo de juguete. Mi primer juguete fue este. Yo estaba corriendo como loco y trompecé con este saxofón. Y después me gustó este y le dije a mi papá que me compre. El segundo instrumento fue este cuando estuve en la escuela. Cambié la flauta porque era muy sencilla. Solo era así, era solfa mi reto. Pero el saxofón tiene más notas y me voy a demorar en aprender. Me gustan los retos con los instrumentos. Por eso me gustan los instrumentos difíciles. Nunca me imaginé tener un hijo músico, pero ahora que está dentro de la música, entonces es lo que le ha gustado a él y lo que le motiva para seguir. Y ahí estamos nosotros donde entramos en nuestro rol de padres para ayudarle a que él se vaya formando de esa manera. El proceso de Teo está muy bien. Me parece bien a mí. Como mamá me siento muy feliz. Para mí tocar el saxofón desde que tú le pones la ubicación de las manos, como sacar el aire desde el diafragma y tratar de sacar el sonido, para mí es complicado. Pero Teo evoluciona muy bien. Desde la primera clase que tuvo va bien hasta ahora. El tipo que más me gusta de música del Jody y el blues. Porque yo he escuchado a Jody y me inspira el alma, me dice cosas que tengo que hacer, me inspira a hacer mis deberes, me inspira todo. En la escuela en Inepe yo acudí a una reunión. Sí, justamente el compañero Pablo Ochoa nos explicó sobre este método, el método Suzuki que tienen ellos, en el cual es un famoso triángulo que une tanto al profesor, al padre y al hijo. Mientras el compa está explicándole la clase, yo tal vez ayudo en eso. Participo un poco de la clase. Es un triángulo como lo llaman aquí. No, el método Suzuki es un triángulo de papá o mamá, profesor y el niño. El método Suzuki se basa en aprender la música de la misma manera que un niño aprende a hablar su lengua materna. El doctor Suzuki fue un japonés que nació a finales del siglo XIX y basó su método en su propia experiencia de aprender a tocar el violín escuchando una grabación. Entonces cuando conocemos el método Suzuki, que es una filosofía que va de la mano con la filosofía de educación popular en el sentido de que respeta el ritmo de cada estudiante, de que es una forma natural que tome en cuenta el contexto de los niños, su realidad, su propio ritmo. Nos topamos con esa maravilla y dijimos bueno, hay que recrearlo y es una manera totalmente natural de aprender y vivir la música con cada niño. Para mí el método Suzuki es aprender a tocar un instrumento despacio, con la ayuda de tus padres. El método Suzuki se trata de que alguien te acompañe al tocar y que te pueda apoyar para poder aprender más. Mi profesor me ayuda yendo despacio, que me aprenda las notas, aprendiendo las partituras. La mamá está aquí, en el caso de niños grandes, por decirlo así, tomando notas, tomando apuntes. La mamá sabe cómo funciona todo el sistema de tocar el saxofón. Está ahí, al día, en todo el mecanismo incluso. Y ella, como maestra por excelencia que es en casa, pues recrea todo lo que trabajamos en los talleres de la clase y Teo, pues, es para el beneficio de él. Hola, Copa, buenos días. ¿Cómo está Copa? Buenos días. ¿Cómo está Teo? Hace por favor. Pero es en el trabajo en la semana donde se consiguen los frutos. Y eso se consigue únicamente si mamá está al día, mamá está pendiente y mamá sabe lo que está haciendo. No hay pausa. Aquí es el rostro. Te voy a escuchar muy bien, con mucha atención. Teo, para mí, es una personita muy importante. ¿Por qué la primera? Porque, francamente, nació bajo nuestro techo. El momento que él vio su instrumento, llegó acá y no encontraba, como quien dice, el espacio de coger y armarle y ponerse a... e inmediatamente hacerle sonar el instrumento. Tiene un contacto muy, muy llegado con el abuelo. A él le gusta preguntarle sobre sus cuadros, de que por qué pinta. Entonces Teo tiene el saxofón por el abuelito. Actualmente me dedico es a la pintura. Expreso mi arte a través de mis ideas, mi creatividad. A Teo lo veo como un gran intérprete del saxofón. Imagínense que yo me siento como... como una corriente donde la imagen de su abuelo quiere reflejarse en lo que él quiere, ¿no?, a través de la música. Y es fantástico. Teo me comentó que van a tocar con el abuelo, en el puesto del abuelo, ¿no? Y para mí me parece algo muy bonito. Y qué bueno que sea conjuntamente con los compañeros. La presentación va a ser en el Parque Elegido, con mi compañera Maru, yo, el compañero Pablito, mi abuelito, y los saxofonistas grandes. El Parque Elegido es... es mi galería ya. La idea de ir a exponer y tocar en Elegido me parece muy, muy buena la idea. Porque el arte está en todas partes. Está en la calle, está en los parques. Y qué mejor si... si se concentra ahí... los dos lados del arte, la música y... y la pintura. Una armonía de personas, una armonía de color, y una armonía de sonido. Y me siento bien emocionada, ¿sabe por qué? Porque va a estar también presente mi negro, mi esposo, mi compañero. Y yo sé que él lo merece también, y él también se siente emocionado porque dice estar al lado del nieto, al lado de otros niños que interpreten música. Que la música es lo más bonito, lo que enlaza al humano de la sensibilidad de lo interior, de la persona. La nota velata. La nota velata. Las partes del saxofón son estas. La boquilla que sirve para sacar el aire. La caña que sirve para sacar el sonido. La brazadera sirve para que no se caiga la caña de la boquilla. El cuello. Los botones sirven para tocar. Y la campana sirve para sacar el sonido. Mi hijo le digo, ¿usted sabe quién es el creador de la música de La Pantera Rosa? Me dice, no papá. Le digo, es Henry Mancini. Y él interpreta el saxofón. Él creó esa música con el saxofón, lo que usted está haciendo ahorita. Él convence. 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A mí la música me inspira el alma A mí la música me inspira el alma A mí la música me inspira el alma